¿De qué fideicomisos parte su salario? ¿Conoce sobre este tema? Mira, son varios realmente, son varios los que se integran. No te puedo decir así de cuáles son y de qué forma se van reducidos, digamos, en qué porcentaje. O sea, él no te puede decir cuánto, en qué fideicomisos, porque de todos nos dan conceptos. Para integrar apenas los 8, 7 mil pesos que ganamos. ¿El fideicomiso en especial no lo conoce? ¿Estaciones que se ven eliminadas, que usted conoce, que se ven eliminadas? Yo no soy la persona apropiada para responder esa pregunta, no soy la persona adecuada, no tengo toda la información. Este, este video lo presentó Elizabeth García Vilchis en la sección ¿Quiénes tienen las mentiras? Para demostrar que la cantaleta de los fideicomisos del Poder Judicial solo ha sido propaganda para defender los privilegios de unos cuantos. Escuchemos y veamos lo que sucedió en Palacio, en Palacio Nacional. Vamos a informar sobre la cargada de los medios a favor del Poder Judicial en la discusión sobre la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. La cobertura y el espacio que los medios y en redes le han dedicado al tema de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y de las protestas de los trabajadores habla por sí sola. Vamos a ver esta gráfica. Más de la mitad de las notas publicadas de prensa en radio, televisión y en internet han sido sobre este tema. La inmensa mayoría para cuestionar la medida y señalar que se trata de un golpe contra el Poder Judicial. Aquí podemos ver cómo de las 23 mil 73 notas publicadas por todos los medios, entre el 16 y el 23 de octubre, más de 12 mil 800 de ellas estuvieron dedicadas al Poder Judicial. Es decir, 55 por ciento del grueso informativo esta semana. Entre ellas, más de 5 mil sobre los actos de protesta, 22 por ciento. Pero bueno, vamos a dar un par de datos más. Queremos mostrarles un video que recogió el Canal 11, al cual agradecemos la aportación para esta sección. Recogió testimonios de asistentes, pero ¿qué creen? Ninguno pudo responder a la pregunta de cuáles de sus derechos, como dicen los bolseros del conservadurismo, legisladores, senadores y también miembros de la oposición, columnas, etcétera, ¿cuáles de sus derechos laborales se verían afectados por la cancelación de los fideicomisos? Vamos a ver este video. ¿De qué fideicomisos parte su salario o conoce sobre este tema? Mira, son varios realmente, son varios los que se integran. No te puedo decir así ni sepa de cuáles son y de qué forma se van, se van reducidos, digamos, en qué porcentaje. O sea, él no te puede decir cuánto, en qué fideicomisos, porque en todos, de todos nos dan conceptos. Para integrar apenas los ocho, siete mil pesos que ganamos. ¿Usted sabe cuál es el fideicomisos específico que le resta el derecho a la salud? ¿Usted interesa? Pero tal vez el número uno. El fideicomiso es el de seguro de separación, el seguro de... Ah, no, no, ahorita se me fue. ¿Usted conoce qué prestaciones laborales y el número de fideicomisos en el ISU? Esa información exacta, no conozco bien los tecnicismos de los fideicomisos. Sí nos están afectando nuestras prestaciones laborales. ¿El fideicomiso dice en la parte de... Mira, el fideicomiso en especial no lo conozco. ¿Cuáles son las prestaciones que se ven eliminadas, que usted conoce, que se ven eliminadas con el... Yo no soy la persona apropiada para responder esa pregunta, no soy la persona adecuada, no tengo toda la información. Bueno, hasta aquí esto, solamente una precisión a esto que se está diciendo desde el año 2014. De los fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial se han erogado cero pesos en este tipo de conceptos como gastos médicos, comidas, compensaciones, etc. En redes sociales difunden falso despegue de avión de la nueva Aerolínea Mexicana de Aviación. Es por todos conocido que cualquier proyecto que emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno ha sido motivo de críticas, descalificaciones, mentiras y campañas de desinformación por parte de sectores conservadores en medios de comunicación y redes sociales. En un video difundido a través de la red social X y otras, se observa el momento del despegue de un avión que pierde una rueda de su tren de aterrizaje. Quienes distribuyeron este video aseguraron que se trataba de un avión de Mexicana de Aviación que había sufrido ese percance, lo cual es falso. Mexicana de Aviación todavía no realiza vuelos. En realidad, el video que circula en redes sociales data de 2020 y corresponde al vuelo 86-84, lo estamos viendo en la pantalla, de la aerolínea Air Canadá, que partió el 6 de enero de 2020 de la ciudad de Montreal, en Canadá, pero tuvo una falla técnica y perdió una rueda del tren de aterrizaje durante el despegue y se vio obligado a regresar al aeropuerto. Mexicana de Aviación es una empresa nueva de participación estatal mayoritaria, cuyo propósito es mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como impulsar la conectividad en el mercado donde existe demanda, lo que representará un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional. Pero aquí no pararon las mentiras contra Mexicana de Aviación. También difundieron la mentira de que estafó a quienes compraron vuelos para viajar en la aerolínea. Esto es una vil mentira y además es un disparate. Mexicana de Aviación no ha iniciado la venta de boletos, puesto que se está a la espera de que la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos se entregue el certificado de operador aéreo para iniciar operaciones y con ello la venta de tickets. Lo que sí hay, hay que informar, son reservaciones, pero de ninguna manera todavía hay venta de boletos de la aerolínea. Pero como siempre, este tipo de mentiras que se difunden en redes sociales y en medios de comunicación nos dan la oportunidad de informar que esta aerolínea a cargo del Estado mexicano será inaugurada el sábado 2 de diciembre de este año y ofrecerá viajes a 20 destinos. Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Ixtapas y Guatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Y orgullosamente estas rutas van a salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, pues vamos con la siguiente. Bueno, ya saben, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad y en contra de la CFE. Otra vez, por curioso que parezca. El pasado 18 de octubre de 2023, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, asociación civil ligada a Claudio X. González, opositor al gobierno del presidente López Obrador, publicó un pseudo reportaje titulado Contamina CFE 17 veces más por encima de la norma de salud. La consecuencia, muerte por cáncer. Así tituló este pseudo reportaje. Y además lo difundió ampliamente por internet haciéndolo pasar por algo novedoso, cuando en realidad se trata de un refrito, ya que fue publicado originalmente el 6 de julio de 2022 bajo otro título. En el texto hace mención a la central termoeléctrica presidente Plutarco Elías Calles, afirmando que se viola la norma de salud, pero esto es falso. En materia de emisiones a la atmósfera, la central de Petacal cumple con la norma de Semarnat. Además cuenta con estaciones de monitoreo de calidad del aire que operan de manera continua. La información generada se entrega mensualmente a la Profepa, sin ningún contratiempo. La descarga de agua residual utilizada para el sistema de la central de Petacalco cumple con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, los términos y condiciones de las consecuciones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua, así como la norma 001 de Semarnat vigente relativa a las descargas de agua. Además, este texto sin fundamento denuncia supuestos daños o riesgos a la salud de la población por esta mentira de que contamina, pero sus afirmaciones son falsas. Y es que así son los de mexicanos a favor de la corrupción y en contra de la CFE. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.